muy bien pues aquí nos hemos salido al jardín para haceros uno de los vídeos que más nos habéis solicitado cómo peinar el conejo de angora perfecto pues aquí nos tenéis peinando el conejo de angora yo no sé realmente cuál es el motivo de que estos sean los vídeos más buscados en youtube será por el conejo aseo no sé quizás se juntan hay diversos factores que hace que sean uno de los vídeos más buscado pero bueno yo no soy un gran especialista lo diría así en peinar conejos yo mi profesión es veterinario y normalmente esto no lo hago todos los días pero para que veáis que hasta yo que odio hacer esto aquí me tenéis peinando al conejito pues bien yo personalmente mis conejos van a la peluquería normalmente hacerlo pero para que veáis que es súper sencillo también vale sí que es verdad que a veces cuando se les hacen rastas quizás es mejor recurrir a un profesional y que una peluquera se las quite serás pues bueno lo limpie bien lo bañe y demás los conejos en principio si se cepillan mucho no hace falta tampoco bañarlos aquí veis que generan un montón de bolas de pelo que además ellos cuando se acicalan pueden tragar y quedarse en el estómago por eso conviene es muy importante pues bueno quitarles todo el pelo muerto eso estas cardas vale van genial tenemos que hacerlo en varias capas y en varias direcciones y tratar de arrancar y de quitar todo el pelo muerto nos va a llevar aproximadamente un cuarto de hora el hacerlo bien que si además lo juntamos con un baño pues ya nos iremos casi hasta una hora el dejar un conejo de estos con tantísimo pelo perfecto veis que los conejillos que están acostumbrados realmente incluso os diría que les llega a gustar porque les relaja y ellos sienten que esto les limpia y aquí lo veis que el animal pues no opone demasiada resistencia para como son los conejos en general si tenéis alguna rasta lo podéis quitar con este otro tipo de cepillo este en este caso está bastante limpio de rastras algunas nos podemos encontrar veis que enseguida van a salir con este otro tipo de cepillo que es especial para para quitar estas rastras como me veis el cepillado tiene que ser cuidadoso pero enérgico no tengáis tanto miedo muchas veces decís como es que le hacemos daño pobrecito no cuando realmente hacemos daño un conejo que tiene dolor chilla enseguida va a chillar y no se estaría dejando hacer esto vale cualquier digamos un proceso doloroso el animal lo va a tratar de evitar y ellos hacen un sonido muy característico cuando tienen dolor que es muy así muy muy agudo pegan un grito realmente que les duele o sea por tanto no tengáis no tengáis miedo que es igual que cuando cepillamos como se puede cepillar una persona o sea si no hay no hay demasiada rasta demasiado nudo enérgicamente sin ningún tipo de problema que además ya os digo que incluso le va a llegar a gustar sí que es verdad que tenemos que ser un poco más cuidadosos por la zona del hocico y de la cara y muy cuidadosos con los ojos esta zona sí que le puede molestar un poquito más y nada tendremos un poquito más de cuidado al hacerla pero nos va muy bien también para quitar toda la porquería que se genera en los mofletes muy bien pues esto es una cuestión ya simplemente de tiempo de paciencia de estar ahí de quitarle pelo 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 acordaros de dar malta que la malta es buenísima vale para prevenir la formación de bolas de pelo que lo mismo que se les hace también a los gatos y por último vamos a aprovechar para darle un repasillo de las uñas ya tenemos también vídeos que debéis de buscar yo siempre os digo buscar vídeos antiguos que vais a ver un montón de vídeos os vais a sorprender porque ya tenemos casi 100 vídeos diferentes de todas las cosas que se puede hacer en conejos en cobayas por tanto ser hay un poco inquietos y buscarlos en nuestro canal de youtube voy a repasar alguna uñita que tiene un poco más larga se ve perfectamente hasta donde se puede cortar en conejos blancos que tienen las uñas blancas como ya os dije también en anteriores vídeos pues podemos cortar más o menos dejando uno o dos milímetros de margen a donde termina la zona rosita de la uña que es de herramienta donde llega el nervio y la vena pues bien yo me quedo aquí peinando esta bola y espero que os haya servido de mucho y que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un montón de la higiene de estos animales y y y y y y y Gracias.